Póngalo en agenda. La Suprema Corte de Justicia asesina el Plan B, el llamado Plan B en materia de política electoral y abre una serie de boquetes, no solo en la cuestión electoral y partidista del país, sino también en la condición política. ¿Qué implicaciones tiene la decisión de la Corte esta decisión de matar el Plan B del gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué va a pasar con la elección federal de 2024? Y sobre todo, ¿qué quedó en el tintero ahora que este Plan B prácticamente vive sus últimas horas? Vamos a platicar de esto con una periodista especializada en asuntos políticos y también en asuntos electorales. Así que acompáñenme porque se va a poner bueno. Muy buenas tardes a todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias, gracias por estar aquí en agenda este martes. Le doy la bienvenida especialmente a quienes se conectan en la transmisión en vivo en este programa, pero también a quienes aparecen por ahí después de la transmisión, a quienes se conectan en la mañana o en la noche a nuestro espacio. Muchísimas gracias por ir construyendo juntos esta comunidad en la agenda en Sin Censura Televisión que está creciendo y que está creciendo muy, muy, muy sólidamente. Gracias también a quienes nos están dejando sus comentarios en este espacio. Y hoy vamos a hablar de lo que ayer adelantábamos un poquito al final del programa. Todavía no teníamos la información completa ayer cuando hablábamos de la decisión que se estaba tomando en la Corte en materia de revisión del llamado Plan B, la serie de reformas legales en materia electoral y política en el país. Habíamos adelantado apenas algunos posicionamientos, como el de la ministra Yasmín Esquivel, que nos había permitido entender lo que iba a pasar en los siguientes minutos allí en la Suprema Corte y al final, al final, pues se concretó lo que ya esperábamos, lo que ya se preveía y que no es, sino desde mi punto de vista, pues la toma de posición política de un supremo tribunal que debería solamente circunscribirse al ámbito jurídico. Se vuela a la barda la Suprema Corte con esta decisión y queremos entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en este sentido, porque la decisión de la Corte, que solo es hasta este momento de una parte de las reformas en materia político-electoral, pues prácticamente ya se hace prever que todo el conjunto de modificaciones legales serán echadas abajo, serán echados abajo por la Corte y esto pues abre, les decía yo al principio del programa, un boquete no solo en materia de asuntos de política electoral lo que va a pasar con las elecciones del próximo año, las elecciones federales, sino también pues en materia partidista y en materia política en general en el país. La intromisión de la Corte, como la calificó el presidente de la República, pues abre una gran interrogante. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, estaba enojado y con mucha razón. Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al poder legislativo, lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida, porque los legisladores violaron los procedimientos internos, que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada. Nada. Pero, en un acto de prepotencia y de autoritarismo, ¿se atreven a cancelar la ley? Para entender esto que explica el Presidente de la República, hoy tengo el gusto, tengo el honor de tener en este espacio a una de las periodistas más experimentadas en materia política y también en materia electoral. Ella es una mujer de una larga trayectoria en los medios de comunicación. De repente, de repente decidió migrar al sureste del país y acá en Ciudad de México le extrañamos muchísimo, no sólo por su talento y su conocimiento, sino también por su análisis fino y muy puntilloso. Para mí es un verdadero honor tener a mi queridísima María Inés Muñoz en este espacio. Queridísima, ya sé que Tabasco es un edén, pero acá se te extraña. Muchas gracias, querido Luis Guillermo, igualmente, se te extraña y mucho. Oye, pues, tremendo, tremendo, mi querida María Inés, el batacazo que pone ayer la Suprema Corte de Justicia con este asunto del Plan B, prácticamente le da al Presidente de la República el golpe político más fuerte de todo su sexenio. Fíjate que el Plan B tenía cosas muy rescatables y hay circunstancias que me parecen relevantes que tu auditorio conozca. El Plan B es una serie de disposiciones a diferentes niveles, en diferentes normatividades y yo te quiero compartir hoy uno de los temas que creo que iban a cambiar la manera de hacer campañas. Para los periodistas que seguimos el devenir de las campañas políticas en México, por lo menos los últimos 30 años, hemos visto cómo los políticos han ido utilizando la comunicación como una herramienta no tan benéfica lamentablemente, en ocasiones desde la comunicación se dicen mentiras y por eso la modificación que se había hecho a la Ley General de Comunicación Social era importante, porque permitía que los políticos siendo funcionarios tuvieran la posibilidad de estarse contrapunteando con los candidatos. A mí me parecía que eso formaba parte de un debate público que es benéfico para la democracia. Lamento que en la visión de la Suprema Corte dijeran que por procedimiento eso se eliminaba. Sé que hay un miedo total en la oposición a López Obrador hablar de que él estuviera en las mañaneras en un periodo de campaña política porque López Obrador suele ser no solo muy buen tribuno, sino que además suele ser imbatible en materia del discurso público, habilidades que no tienen en la oposición. Pero más allá de ello, me quiero concentrar en un cambio que lamento profundamente que no vayamos a ver hecho realidad, como es las modificaciones al artículo sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fíjate, Luis Guillermo, que ese artículo era una verdadera basura de cómo estaba, porque dejaba en manos del Instituto Nacional Electoral con toda discrecionalidad decir qué sí y qué no se puede hacer en materia de promoción en campañas. Y la promoción a partir de los viejos modos de la política mexicana estaba concentrada en dar dádivas, en dar tinacos, en dar tarjetas, en dar mil y un instrumentos que se utilizaban como coacción para la población. Y entonces vimos casos tan lastimeros como las tarjetas rosas, como las despensas, como tinacos. Hemos visto cosas terribles. Mi primer campaña política fue en mil novecientos y cuatro, la de Ernesto Cidillo. No se me va a olvidar que a gente muy pobre de la zona del bordo de Xochiaca les daban tortilleros cuando no tenían para tortillas. O sea, pasaban cosas a nivel brutal sobre el uso y mal uso de lo que se le conoce como promocionales de campaña, por ejemplo, ¿no? De la gorrita, la camisa, el cilindro, el tortillero, el encendedor, cosas que ya rayaban también en lo absurdo. Y entonces el artículo sexto como estaba antes Luis Guillermo, dejaba en posición al INE de decir que sí, que no pasaba. No es clarecía. ¿Qué no se podía hacer? Y la propuesta del plan B era fantástica. Yo creo que la oposición no se dio cuenta de la ventaja que para ellos significaba que ese solo, ese solo artículo hubiera sido aprobado y respaldado por ellos. Porque se van a quejar para la elección 24 de que se esté entregando tal o cual cosa cuando la prohibición estaba en sus manos evitarlo, ponerlo, evitar todo esto. esta serie de elementos que mencionas me hacen pensar, querida María Inés, que al momento en que la corte echa abajo ayer todas las reformas relacionadas con la ley de comunicación que comentas del plan B, pues regresamos a la circunstancia previa a estas modificaciones circunstancia en la que el partido que ostente la mayoría en este caso Morena puede incluso llegar a tener ventajas. Fíjate, dentro de la queja pública siempre se dice que el partido que está en el poder sus candidatos gozan de recursos irregulares. Partamos de ello. Si es así amarrones las manos a partir de diversas modificaciones era lo mejor y la oposición se lo pierde. Yo creo que en una ceguera absoluta no le quieren conceder ni un solo reconocimiento a López Obrador y creo que eso es un error terrible para ellos. Se perdieron de prohibiciones que pueden ser claves en las campañas del próximo año Luis Guillermo. Esto que comentas en materia de supervisión de los gastos de campaña y de la forma en la que se puede sancionar o no el uso de instrumentos propagandísticos como el regalo de electrodomésticos, de láminas, de material de construcción, etcétera, que ya se establecía como de una manera más precisa también puede volver a convertirse en un elemento de las elecciones a partir de este quiebre que impone la corte entonces. Para quien no conociera esta parte del plan B, Luis Guillermo, si me permites yo quisiera puntualizarte. Exprofesalmente prohibía la entrega de tinacos, láminas, tarjetas, aparatos electrodomésticos, lentes, juguetes, cubetas, utensilios de cocina, útiles escolares, cosméticos y en general bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos e inmediatos, en especie o efectivo, ya sea por parte del candidato o de cualquier otra persona. Lo prohibían exprofesalmente para partidos políticos, para los equipos de campaña y para sus candidatos, pero además agregaba una palabra que me parece clave, fíjate, agregaba la palabra aspirantes, es decir, todos esos que luego se quieren hacer de posiciones de poder y que todavía no saben si serán finalmente candidatos y que entran en este juego maniqueo de la política, de la entrega de David, ellos lo hubieran tenido prohibido y se hubiera cambiado la manera de hacer campañas en este país. El modelo de modificación política que tenemos todavía y que lamentablemente se va a reubicar en los cambios que se hicieron en el 2014. Nos deberían obligar a decir qué otras cosas están enciendo los partidos políticos que no son correctas. Los partidos políticos abandonaron, Luis Guillermo, por muchos años la fórmula de las tres S's, que era suela, sudor y saliva y se dedicaron a regalar cosas para, a partir de esto, generar vínculos de interés. Bueno, este artículo sexto los hubiera regresado a la suela, sudor y saliva. Porque no podían entregar nada, salvo que además los hubieran detectado y denunciado. No, ahora todo queda otra vez en manos del Instituto Nacional Electoral que luego utiliza una ceguera selectiva. Y esto me quiero referir, por ejemplo, con las famosas tarjetas en el Estado de México. Cuando se determinó ese caso, adujeron a que no era una dádiva porque no tenía dinero, porque se entregaban solo las tarjetas sin dinero. Bueno, díganme si no, tener la promesa de dinero en una tarjeta no es una forma de dádiva. Entonces, estamos abriendo un parámetro de comunicación y de promoción política que es preocupante. si hubiéramos avanzado con la reforma que el Plan B proponía a ese respecto y que esa es la parte que analizo desde hace muchos años y que lamento profundamente que los políticos de la oposición mexicana no entiendan que darle estos apoyos al sistema democrático era perfeccionarlo. Sé que les cuesta mucho trabajo aceptar que Andrés Manuel va un paso adelante de ellos en muchas cosas, pero el tema de la promoción política y que se hace con ella ahora que vemos en internet campañas políticas adelantadas y que vemos a todo mundo metido en promoción abierta la regulación es necesaria y es necesaria para no jugar chuecamente con la democracia. Tomando en cuenta a mi querida María Inés que prácticamente todos los ejercicios demoscópicos todos los sondeos de opinión pues prácticamente plantean el mismo panorama que Morena retendrá la presidencia de la república en 2024 y que es prácticamente un hecho que la popularidad del presidente López Obrador va a avasallar a sus opositores en lo que resta del sexenio ¿crees que esta decisión de la corte impacte negativamente más en el gobierno del presidente López Obrador o en la oposición? Lamentablemente el hecho de que no se haya actualizado y no se actualicen sobre cosas que ya pasan las normas que intentan inhibir estas conductas curiosamente termina afectando más a la oposición sí pero también al gobierno y te voy a decir por qué la oposición pierde la oportunidad de que haya una mayor fiscalización sobre los candidatos que están en esquemas en donde el gobierno les puede ser proclive no sobre todo o solo por Morena podríamos hablar de estados como Nuevo León como Movimiento Ciudadano o el propio estado de Jalisco ahora bien ¿cuál es el punto? también al existir estas reglas y los candidatos tenerse que forzar a cumplirlas también habría un parámetro para que desde el partido del gobierno dijera que ellos sí cumplen con la ley pero de que pierde más la oposición pierde estoy segura Luis Guillermo que como hemos estado escuchando en años anteriores por diferentes circunstancias la oposición va a utilizar un argumento para golpear al partido Morena diciendo que están utilizando recursos públicos para repartir tal o cual cosa yo creo que esa queja es una queja hipócrita desde el punto de vista en que pudieron haber evitado eso al autorizar las modificaciones que se proponían a la ley general de instituciones y procedimientos electorales y que no quisieron ni leer porque si las hubieran leído se hubieran dado cuenta que era una gran oportunidad de amarrarle las manos a los candidatos que quisieran utilizar recursos públicos para repartir despensas o repartir láminas o repartir cosas o sea creo que hay una ceguera brutal desde cualquiera de los partidos políticos y hasta el grupo plural no saben leer hombre esta esta pues condición de inoperancia en la que queda el plan B también nos hace preguntarnos querida María Inés en lo que va a pasar con la segunda parte de este plan que también será pues sometido a escrutinio por parte de la corte prácticamente será un hecho que la van a echar abajo completamente y la pregunta es el trabajo que le queda ahora al Instituto Nacional Electoral pues es prácticamente regresar a el escenario político electoral y jurídico anterior donde pues el INE dejó mucho que desear fíjate que en estos temas con respecto a lo que se da el regresar a normas pasadas es no ver que el mundo cambió en estos seis años ¿sabes? las democracias cambiaron van adaptándose a las necesidades sociales y entonces la oposición cree que el mundo no pasó nada en la democracia en los últimos cinco años y eso es un error es un error desde el vista de cualquier partido político y es un error vista desde la sociedad misma por ejemplo ¿por qué siguen sin entender que López Obrador llegó a la presidencia de la república porque tenía un discurso empático? o sea siguen sin darse cuenta que hay fórmulas de la democracia que ya no se pueden aplicar ni entre ellas es intentar engañar a la gente más allá de lo que dice Andrés Manuel de que el pueblo mexicano es un pueblo muy culturalizado y que te puedo decir por ejemplo que en Tabasco y en el sureste en general la política se desayuna se come y se cena se toman en los cafés se reflexiona en familia se vive de una manera diferente al centro y al norte del país que son menos politizados aunque habrá gente por supuesto que me diga que eso no es cierto yo lo invito a vivir como se vive la política en el sur de México hay una parte que me parece relevante Luis Guillermo la democracia mexicana al tirar el punto más allá de si estás de acuerdo o no con la forma de elección de los consejeros electorales y de algunas que eran también situaciones de forma en el fondo en cada seis años por capricho de la oposición mexicana y eso me parece profundamente lamentable ¿por qué? porque desde el periodismo nos toca documentar cosas que deberían de estar cambiando para bien ese es el que tenemos los periodistas que quisiéramos que las cosas se fueran modificando para bien pero si no se pueden modificar si existe un cambio legal no faltará quien me diga que la culpa fue de Morena y sus aliados por no sacar bien el procedimiento yo lo que les digo es la culpa es de la oposición porque la oposición es la que debería de haber estado empujando reformas que mejoraran la democracia no que le estancaran a la elección que les conviene con reglas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en este momento en el mundo cuando el presidente cuando el presidente María Inés señala que lo que viene ahora para su gobierno para su movimiento pues es buscar es buscar una una dinámica de aprobación de un plan C que incluye arrasar en la siguiente elección prácticamente está declarando una guerra electoral contra sus opositores tú crees que este escenario con estas reglas jurídicas estas reglas electorales estas reglas políticas que pues por decisión de la corte van a aplicarse en la elección federal del próximo año abra la puerta a un escenario de caos político crees que estemos en una circunstancia en la que pues políticamente todo pueda pasar mira lamentablemente si algo durante los últimos 15 años me he dedicado a estudiar Luis Guillermo es como el ilegal termina afectando lo político y viceversa porque en aras de la legalidad se han hecho muchas locuras en México y cuando hablamos de los temas electorales entre menos clara es una ley obliga a que las estructuras hacia abajo tengan que crear normatividad secundaria la normatividad secundaria tiene un problema no fue votada fue impuesta por una institución entonces así como en el instituto nacional electoral se hicieron omisos en el caso de los amigos de Fox para sancionar de manera adecuada en su momento y sacaron una sentencia a toro pasado yo te puedo decir que el primer riesgo en las elecciones es que vamos a estar sujetos a leyes poco claras que se abren a la discrecionalidad que quieran mantener en el sistema judicial electoral o sea la mayoría de las elecciones que siempre por las confrontaciones las que no son ganadas por un margen muy amplio y que hay oportunidad de litigarlas que es como se conoce en el argot legal electoral esas van a terminar como decisiones de democracia en manos del sistema electoral judicial y eso es un problema porque todo el esfuerzo que significó hacer una campaña porque todo el apoyo que se pudo haber buscado por parte de la población puede terminar por la decisión de alguien que está en su escritorio y que no sabe qué significa estar trabajando con la gente aquí hay también una pregunta que me parece que me parece sumamente importante qué va a pasar con el escenario en el escenario en el que el poder del presidente López Obrador y el poder de la oposición colisionen en 2024 y no tengamos no tengamos una elección una elección lo suficientemente clara en términos electorales qué va a pasar con los instrumentos jurídicos que provee el tribunal electoral del poder judicial qué va a pasar con los instrumentos administrativos y de vigilancia que provee el instituto nacional electoral y qué va a pasar con este juego político y social que parece irse convulsionando cada día más me preocupa eso porque quizá lo que el plan B ayudaba a resolver era el escenario de una elección reñida en la que las reglas claras permitían certeza a la hora de definir ganadores no quiero ni imaginarme lo que puede pasar si llegamos a una elección como la de 2006 con un porcentaje menor al 1% entre el espurio y el verdadero ganador va a ser muy complicado yo tampoco quisiera imaginarme el escenario fatal pero Luis Guillermo a como están las cosas en este momento si no hay una elección con las características similares a las del 2018 en donde el margen de votación entre el primero y el segundo lugar era superior al 20% que es lo que la regla electoral te pone como una posibilidad de poder pedir la anulación de una elección va a ser muy complicado vamos a vivir un ambiente post electoral que lo del 2006 fue algo muy pequeño muy leve podemos estar viviendo un ambiente post electoral muy complejo muy complejo con base en esta premisa en el que vamos a estar en manos de la interpretación del sistema judicial electoral lo que esté pasando en las urnas si en las urnas no se puede ser contundente mira conozco elecciones que se han ganado por un voto y que las comunidades cuando son pequeñas respetan eso hay elecciones que se han ganado por 40 50 votos que implica la anulación de una sola casilla pero que estamos hablando de una elección federal una elección que es amplia los porcentajes se reducen y sabemos muy bien que se puede estar sometiendo recordarás el voto por voto casilla por casilla y que sabemos que lamentablemente al sistema judicial electoral no le gusta hacer recuentos hay pues muchas cosas ahí en el tintero mi querida María Inés uno de estos asuntos que viene pues ya prácticamente después de esta decisión de la corte es lo que comentaba el presidente esta esta misma mañana que ahora pues hay un poder el poder judicial que parece convertido en un suprapoder por encima de los otros y que está siendo utilizado por la oposición por una facción de la oposición para ejercer desde el derecho desde la jurisprudencia lo que las urnas no le permite ejercer lo que el voto popular no le concede tú coincides con este planteamiento del presidente López Obrador María Inés de que la corte la libertad fíjate que me ocupa que estoy viendo que en los sistemas de organización política de los partidos que se han opuesto a actualizar las leyes no no lo quiero encasellar solamente en el tema del plan B Luis Guillermo sino que ellos el plan surge del presidente pero ellos no se preocuparon por actualizar ninguna norma o sea todo lo que les genera preocupación o les genera escosor no lo resolvieron y tuvieron cinco años para hacerlo y no lo han hecho entonces a partir de esto a partir de no realizar lo que se necesita hacer para una mejor democracia lamentablemente creo que nos deja en decisión de pues una un grupo de personas que no es lo más moderno de las democracias no es lo más social de las democracias o sea yo en serio estoy sorprendida como la clase política recordará que así se mencionaba en la prensa por muchos años que la clase política no es más que esta burocracia que nada entre cámara y cámara y luego se vuelve autoridad y luego se regresa la cámara y así se la pasa este tipo de personas no han entendido que en la sociedad hay cosas que cambiaron que en la sociedad hay gente que en este momento te avienta la gorrita que le diste con el nombre del aspirante porque te dicen que una gorra no le soluciona el día a día en su casa y todo este tipo de cosas se van sumando a lo que debería de cambiar en la democracia y a lo que vemos los periodistas con respecto a las democracias que se pueden estar interpretando a partir de lo que pasa también en otros países hay cosas que deberíamos de estar contemplando por ejemplo en estos años Luis Guillermo que es por supuesto el uso racional de recursos en los temas de política está demostrado que no porque tenga más dinero el político es mejor político nos ha ido remal con los políticos millonarios cuando no tienen sentido de justicia social cuando no tienen empatía comunitaria esos políticos no solo roban sino que además llegan a insultar al pobre y esto este tipo de cosas es lo que deberíamos de estar viendo que se cambien las democracias en las reglas pero pues tenemos una clase política en la oposición que no piensa no lee no le alcanza y lo peor es que se siguen preguntando por qué perdieron el poder cuando ya pasaron cinco años cinco años queridísimo María Inés tengo que agradecerte esta conversación maravillosa y lúcida tengo que presumirte con mi audiencia porque es un lujo tenerte tenerte aquí en Sin Censura TV en la agenda la agradecida soy yo tengo que comprometerte porque a mí no me deja conforme que allá en Tabasco te tengan agarrada y no nos des casi nada de ti acá en Chilangolandia mi querida María Inés nos haces falta pocos tu sensatez al analizar así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado conversar con nosotros la agradecida soy yo Luis Guillermo y también por supuesto un saludo a Vicente y a todos quienes hacen Sin Censura creo que ustedes desde el ejercicio del periodismo independiente pero que es un periodismo que también tiene causas creo que la gente que ve periodismo independiente logra tener una opinión completa de lo que pasa en la sociedad lo que ustedes están haciendo es muy importante es generar nuevas escuelas generar nuevos parámetros quienes nos dedicamos ya más a la investigación estamos obligados creo a compartir lo que estamos viendo y siempre espacios como el tuyo Luis Guillermo que tú sabes no solo admiro tu carrera sino admiro tu prioridad admiro tu necedad con respecto a los ataques que luego te hacen no, yo ya yo me hubiera dicho adiós hace mucho hace un tonelazo ya hicimos ya hicimos costra querida pero creo que la labor que ustedes hacen es sobre hablar esto que yo he llamado en algunas épocas el lado B de los discos porque siempre se ponía el lado A en donde las versiones oficiales o las versiones que tienen más audiencia son las que se conviertan en reglas bueno a mí me encanta que haya la posibilidad de ver el lado B de las cosas y en lo poco mucho que yo pueda contribuir a hablar de ese lado B sabes que por supuesto pues siempre estaré más que atenta y encantada de las invitaciones y pues no extraño la Ciudad de México extraño a la gente de la Ciudad de México con nosotros muchísimas gracias querida pues estamos entrados para una conversación posterior muchísimas gracias y hasta pronto hasta luego pues ahí tienen ustedes a la periodista María Inés Muñoz yo le recomiendo que la siga si usted vive en el sureste del país allá en la zona de Tabasco Campeche Chiapas seguramente la conoce mucho más porque ella tiene pues sus programas de radio sus colaboraciones en los medios regionales del sureste pero si usted vive en Ciudad de México o fuera del país si le voy a sugerir como una como una especial especial sugerencia que la siga que la busque porque tiene una una visión mire muy muy clara ya la oyó usted sin necesidad de estridencias desmenuzan la realidad nos la pone en la mesa de manera sencilla y nos ayuda a entender que lo bonito de esto es lo feo que se está poniendo vamos a un pequeño corte y volvemos esta discusión esta discusión del plan B en la suprema corte de justicia de la nación todavía no termina apenas apenas se echó abajo la primera parte de las reformas legales que ya la querida María Inés nos ayudaba a entender todavía falta todavía falta un buen tramo de discusión en la suprema corte y hay que tomar en cuenta mucho lo que comentó ayer la ministra la ministra Yasmina Esquivel hay que escucharlo y ponderarlo no sólo porque viene de el ala progresista de la corte sino porque viene de la mujer más atacada por el viejo régimen y que prácticamente a pesar de los embates a pesar de los ataques que querían aniquilarla planta cara al viejo régimen y les dice esto que están haciendo es antidemocrático y anticonstitucional la ministra Yasmina Esquivel es hora de que el tribunal pleno no ha pronunciado un verdadero estudio de fondo sobre el contenido limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento al ordenado por esta Suprema Corte consecuentemente no sólo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales el respeto a la división de poderes también es respetar la constitución es cuanto ministra presidente respetar la constitución los legisladores los legisladores de Morena pues ya están preparándose en estos momentos para dar una pelea política y una pelea legislativa en torno de todo esto y quizá como como expresaron en un desplegado que dieron a conocer ayer mismo un desplegado que le voy a mostrar a ver si mi querido Sergio me ayuda con este desplegado me parece que me parece que pone con mucha claridad en la mesa lo que estamos viviendo en este momento una confrontación entre poderes de la república la confrontación entre el poder judicial representado por la suprema corte de la justicia y el poder legislativo y el poder ejecutivo representados por la presidencia de la república y las cámaras las cámaras del congreso lo que está ocurriendo es sin precedentes sin precedentes en el país nunca en la historia moderna del país la suprema corte el poder judicial se había atrevido a confrontar y a echar abajo una ley una reforma legal promovida por el ejecutivo en todo en todo el periodo del gobierno del PRI y el PAN en México la corte era sumisa y hasta abyecta con el poder ejecutivo esto que ocurrió ayer en la corte abre un precedente significativo y fundamental tenemos que revisar los intereses de esa corte los intereses políticos los intereses partidistas los intereses de grupo los intereses facciosos de estos nueve estos nueve representantes del poder judicial estos nueve que así como los ve usted de cabeza así es como deberían estar en estos momentos no está mal su pantalla no está mal su teléfono celular no está mal su su televisor ni su dispositivo es una postura editorial de este programa estos nueve ministros estas nueve ministras deben estar de cabeza por haber traicionado el afán democrático del pueblo de México es una postura absolutamente definitiva y definitoria esto apenas empieza así que pues vamos a seguir pegándole al tema en los próximos días en las próximas semanas por lo pronto le quiero invitar a que nos acompañe en la programación de sin censura que ya sabe usted comienza a las seis de la mañana con Toño Ruiz y llega hasta la noche con Vicente Serrano quien por cierto ahí viene ahorita terminando el programa para seguir conversando con usted yo le invito a que nos veamos mañana aquí aquí en sin censura televisión en agenda y me quiero despedir dejándole estas palabras del presidente López Obrador llamándole a usted a usted a usted que nos ve a usted que nos escucha a la acción la única forma que tendremos de transformar este país es a través de las urnas y que no quede ninguna duda ni la más remota ni la mínima duda de cuál es el sentido de la decisión popular arrasemos en las urnas con esa oposición que no quiere ver un México distinto mejor más justo y democrático empecemos hoy a construir en las urnas ese México de transformación que todos necesitamos ahí nos vemos mañana plan B ahí viene el C ahí viene el C este no tiene remedio el Poder Judicial está podrido están actuando de manera facciosa imagínense componerle la plana al Poder Legislativo es de sentido común de juicio práctico el Poder Ejecutivo lo elige el pueblo a mí me eligieron al Poder Legislativo lo mismo se elige a los diputados se elige a los senadores el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador que están dedicados obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen el antiguo régimen de corrupción y de privilegios ellos deciden que una ley enviada una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos los legisladores tienen aprobados de manera autónoma en forma independiente no violaron absolutamente nada nada pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros ahora con el apoyo del Poder Judicial entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso de la Corte de la Corte de la Corte CC por Antarctica Films Argentina